Lo importante de todo en este año es la batalla que hemos dado contra la guerra económica. Es la batalla clave, realmente decisiva. Es la batalla fundamental. En primer lugar porque hay quienes creyeron que podían con la revolución bolivariana por la vía de la guerra económica. Y no han podido ni podrán, ni podrán. Nuestro pueblo tiene la conciencia suficiente para afrontar alguna dificultad que le ocasione esta guerra económica. Tanto en el abastecimiento de algún producto o como en la especulación de otro producto. El próximo martes 22 de abril, dentro de una semana, vamos a iniciar una ofensiva especial que hemos denominado PAP. Una ofensiva económica por la producción, el crecimiento, por el abastecimiento pleno y por los precios justos. Una ofensiva. Y ya el equipo económico tendrá que preparar esa ofensiva porque tiene características distintas a las que hicimos en noviembre. Aunque recoge algunos de los elementos positivos de esa experiencia. Vamos a una gran ofensiva. Todo el gobierno y todo el pueblo. No hay batalla en una revolución que se gane sin pueblo. Eso es todo eso es todo lo que ella busca. No hay batalla en una cerca.